La Patria Amiga ven, te voy a dar, te voy a dar, mi parecer a negar La Patria es el odio, el odio al opresor, que corre por las venas de América Latina La lucha campesina, que carga su fusil, que lanza al estudiante al habla de las calles Para brindarle apoyo al trabajador Amiga ven, te voy a dar, te voy a dar, mi parecer a negar Amiga, amigo, amiga, amigo ven La Patria es el pueblo, su música y su voz, y donde haya dolor, la Patria sentiré Y donde haya rencor, la Patria sentiré, la Patria eres tu amiga, tu amigo, tu amiga, amigo ven Amigo ven, te voy a dar, te voy a dar, mi parecer La Patria no es el amo, la Patria no es el juez, la Patria son los hijos, la Patria eres tu La Patria es el trabajo, la mano que hace el trabajo, la mano que hace el pan, el grito valeroso que rompe las cadenas El alma de los barrios, la joven compañera, la muerte tempranera del joven luchador La madre que lo espera, llorando con rencor Amiga ven, amigo, 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 amigo Amigo ven La muerte tempranera del joven luchador La madre que lo espera, llorando con rencor Amiga ven, te voy a dar, te voy a dar, mi parecer a negar